Música Hola, soy Oscar Ortega, agente local de cambio de Naciones Unidas de un programa de agentes locales de cambio de PNUD y NAI y la Asociación de Estados Unidos para el Desarrollo USAID El día de hoy estamos en la presentación del plan de acción de gobierno abierto y quisiera platicarles que es gobierno abierto gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza que se viene impulsando a partir de 2011 en la agenda pública internacional nació justamente en el pleno de Naciones Unidas mediante un postulado del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama el cual proponía transitarle a ese nuevo modelo de gobernanza donde la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración fueron pilares de este nuevo modelo en Guanajuato hoy en día estamos haciendo la presentación del plan transitando a ese nuevo modelo de gobernanza con ciertos compromisos, con siete ejes temáticos los cuales pretendemos lograr justamente este cambio este modelo viene a transitar incluyendo justamente, aperturando la participación de otros actores en la generación de proyectos y política pública con esto pretendemos que el gobierno abierto ese nuevo modelo de gobernanza donde todos podamos colaborar y como bien se dice, co-crear soluciones a partir de nuestras distintas realidades en nuestro territorio y que abonemos justamente a tener impactos más específicos a los problemas públicos invitando pues a quien guste sumarse a este ejercicio está totalmente abierto hay una convocatoria abierta que participen porque se viene un reto interesante justamente ya de llevar a cabo la implementación de gobierno abierto hay un portal de gobierno abierto Guanajuato lo pueden buscar mediante el acceso al Instituto Garante de la Información del YACIP es gobierno abierto Guanajuato hay una convocatoria abierta por medio de su servidor con gusto también puede ser el conducto para ello de los integrantes de la asociación civiles que hoy se presentaron que es Colores del Rincón y Gintelesa por medio de ellos y si no pues justamente acercándose al órgano garante pueden acceder justamente a participar dentro de este organismo es totalmente abierto queremos que suban más gente que tenga la intención cierta expertise tal vez sería muy ideal en los ejes temáticos que están trabajando que los pueden conocer también en esta plataforma de manera específica y justamente venimos a transitar este nuevo modelo invitando a que participen y que sean parte de esta nueva construcción de gobernanza de este nuevo modelo de gobierno abierto sumándose más participación y más aliados entonces por ahí pueden consultarlo pueden tener más detalles y estamos totalmente abiertos a tener ese conocimiento de expertise para generar mayores impactos en política pública las expectativas es que se consolide un nuevo modelo que la interacción que los distintos funcionarios o las distintas entidades públicas comprendan que ha llegado a una manera innovadora de gobernar que ya no es centralizada que ya no es cerrada que ya no depende de la expertise técnica de alguien sino que necesita ser abierta transparente, participativa y colaborativa de la mano de distintos actores de acuerdo a la temática que se trata necesitamos el conocimiento de los ciudadanos el expertise de otros actores para generar mayores impactos de política para sumar alianzas para sumar aportaciones y que justamente lleguemos a la solución específica a las causas específicas de los problemas públicos que atañen o que duelen a nuestra gente a nuestro territorio específico de Guanajuato que es diverso en sí mismo que los municipios son diversos que las localidades son diversas y por tanto los problemas públicos son diversos y en ese sentido necesitamos que todos se suman a la iniciativa para que podamos co-crear soluciones y alternativas muy específicas y de verdad con un impacto muy particular en los territorios y en los problemas mismos ¿Y cómo la iniciativa del gobierno abierto pretende terminar con esta red clientelar como de corrupción que se da alrededor de las instituciones de Guanajuato? Sumando, yo creo que ciudadanos estamos interesados en ser parte de co-crear justamente estos nuevos modelos eliminando que sean partícipes y que detectemos estas cuestiones clientelares estas situaciones de corrupción o de toma de decisiones que no contemplan las situaciones ideales de los problemas queremos que la gente se sume este es el espacio ideal para la denuncia, para el análisis para la detección de estas situaciones en distintas realidades económicas, sociales de gobierno para detectar y tomar cartas en el asunto yo creo que el secretario técnico local y los espacios de gobierno abierto o el modelo de gobierno abierto es el espacio ideal para acabar con estas situaciones que vienen atañando justamente la legitimidad de nuestras instituciones la falta de creencia en las instituciones y gobernar todos de la mano en conjunto yo creo que ahí es la manera soluciones específicas no hay depende de nosotros, de los que participemos y cómo logramos crear soluciones pero sí es la invitación que se tome como base el modelo de gobierno abierto la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible para generar un nuevo modelo de gobernanza donde todos seamos parte de la solución y también parte de tomar iniciativa en detectar esas situaciones hay redes sociales del gobierno abierto de Guanajuato los pueden buscar en Twitter, en Facebook y por ese conducto estaremos en contacto igual de manera particular mi contacto es en Twitter Oscar FC777 en Facebook Oscar F. Ortega Ramírez ahí estoy en plena discusión y yo justamente los puedo sumar y seguramente puedo compartir todo ese conocimiento de este nuevo paradigma para los que aún no tienen expertise o aún están en sus primeros sacamientos les puedo recomendar algún contenido podemos generar charlas discutir sobre el concepto y cómo podemos transitar hacia el modelo de gobierno abierto simplemente que sean partícipes de este tipo de eventos va a haber más espacios y que estén pendientes de lo que se viene haciendo el gobierno abierto en Guanajuato que se incluyan no son espacios cerrados o no deberían ser espacios cerrados que participen si tienen alguna expertise en los compromisos que se acaban de presentar el día de hoy que participen y sean parte de la construcción ya de la implementación de los mismos de la definición de indicadores y justamente del seguimiento de que se lleven a cabo esa es la invitación de que sean partícipes en eso de que sean partícipes en eso Gracias.